Hola, pues mira, iba a pedir para variar un poco la dieta, pero al final voy a coger pasta y pollo, clásico, clásico. Sí, probando un poco de todo. Hay muchas cosas aquí para elegir, entonces hay que probar un poco de todo. A mí la fideuá. A veces ya paella, a veces fideuá, va a cambiar. Aguita y gutzon. Mucheta y pasanaga. Bueno, igual me cambio el marisco un poco. Pescaos, carne, sushi, ensaladas, hay muchas cosas, así que ya voy probando y seguramente me tendré más. Pero no pienso en parar en esto, voy a seguir comiendo. No lo sé, no lo sé. Abú y este inglés de fruta, pero bueno, con la fonduca de chocolate pues a lo mejor tengo alguna coseta. Sí, 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 de aquí me haría un variado seguro, del dulce me hago un variado. Más información en el canal. Gracias.